¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, Planeta Deporte. Soy Jordi Hill y ya sabéis que estamos en Semana de Champions y también sabéis que estoy encantado de estar con vosotros. Y con vosotras está acabando el partido entre el Chelsea y el Atlético de Madrid. Lo tengo aquí, acaba de terminar justo ahora. La victoria del Chelsea 0-1, partido disputado en Bucarest porque por el tema de la pandemia el partido se tenía que jugar lejos del guantámetro politano, que si la cepa inglesa, la británica, bueno, el rollo este de las cepas y el virus. En definitiva, victoria importantísima del Chelsea que la victoria no me sorprende porque podía ganar uno o podía ganar el otro o podía empatar. Esto ayer en la previa lo comentamos, no hay sorpresa. El resultado 0-1, gol de Giroud, colazo en la segunda parte. Chilena preciosa que ha sorprendido a Janos Black, que no podía llegar. Pero lo que sí, lo que sí me ha sorprendido es el planteamiento del Chono Simeone en este partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Lo puedo resumir de manera muy sencilla. Hoy el Atlético de Madrid no ha salido a ganar el partido, ha salido a controlar el partido. Se ha olvidado del ataque. Se ha olvidado de que en el fútbol lo que al final te da el pase, en este caso, porque eso va a ser y te da el pase a la siguiente ronda, es meter más goles que el rival. Y que eso tiene dos puntos a valorar. El que no te anoten y el que tú anotes. Que los dos son importantes. Está muy bien intentar contener a las estrellas, en este caso, del Chelsea. Pero hoy da la pena ver cómo Lemar, Valverde, Suárez, Correa, Joao Félix, jugadores de gran talento ofensivo, estaban prácticamente despojados de la pelota. No tenían opciones de encarar la portería de Mendy. La portería de Mendy es la portería del Chelsea. Sigo preguntándome, lo he hecho durante los 90 minutos del partido, ¿qué intención tenía Simeone hoy? Empatar a cero. Intentar encontrarse una pelota dividida, ganarla, latigazo al canto y anotar un gol. ¿Qué le diera la ventaja? Puede ser que esta fuera la idea de Simeone. Pero es que, si bien que gane el Chelsea no me sorprende, porque ayer decía que es una eliminatoria abierta, este planteamiento, el que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, es un planteamiento que no da para ganar al Chelsea, que no da para ganar prácticamente a ningún equipo de Champions. Hoy, hoy empezarán de nuevo los mensajes de Luis Suárez no anota en Champions. Y yo pensaré, a ver, es que lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil el uruguayo si el planteamiento es el de hoy. Para aquellas personas que no hayan podido ver el partido, el Atlético de Madrid no ha hecho nada de ataque. Dos llegadas en la primera parte, dos llegadas en la segunda parte o tres, sin peligro, intentos de disparo, una chilena de Joao Félix, un remate de Luis Suárez que lo cortó la defensa, y alguna llegada más, pero nada claras. Un equipo que hoy no tenía la motivación, ni la ambición, ni se creía con la capacidad de ganar el partido. Y que sí, hoy la defensa atlética, yo la he visto bien, la he visto mejor que ante el Valencia, el Leibar, el Levante en dos partidos, el Celta. Hoy, a mí, Felipe, Savic, Hermoso, a mí hoy me han parecido que estaban mejor y como más seguros de lo que tenían que hacer ante rivales de gran entidad, pero es que eso no te da. El Chelsea tampoco ha tenido grandes ocasiones, porque el Atlético ha defendido bien, pero es que ha tenido una, una que no era ni clara, que ha sido la chilena, pero la ha metido. Es que el Atlético no ha tenido ni la ocasión clara de anotar el gol. Llorente y Lemar estaban prácticamente actuando de laterales todo el partido. En la segunda parte, cuando Giroud anotó el gol, sí que vimos cómo el Atlético se desplegaba un poquito, ya no podía encontrarse cómodo atacando, porque era una nueva experiencia y el Chelsea se había crecido, estaba dominando la zona medular, estaba presionando, achicando espacios, no dejaba oxígeno ni a Coque, ni a Saúl, ni a Llorente, que antes dije Valverde, Llorente. Es decir, es decir, el Atlético reaccionó tras el gol, pero la reacción fue demasiado light. ¿Por qué? Pues porque la voluntad no es suficiente. Y como no lo habían hecho en todo el partido, cuando se quisieron poner manos a la obra, el Chelsea estaba muy bien organizado, muy bien posicionado, y con las ideas muy claras, intensidad, presión, no dejamos pensar cada vez que recidimos que presionamos, presionamos, no dejamos que exista ese primer pase que rompa una línea, vamos a evitar las transiciones rápidas, y ya en el minuto, pues no lo sé, pero imaginémonos en el minuto 69, 70, tras el gol de Giroud, ya las prisas se te ponen ahí encima, en la espalda, y te empujan, y entre unas cosas y otras, el Atlético es que no ha sido capaz de generar ni una sola ocasión, ni un poquito de peligro a un Chelsea, que, bueno, pues va creciendo, va creciendo de la mano de Tuchel, a mí me ha gustado, aunque también os digo que no han superado al Atlético de Madrid, bueno, en el marcador sí, pero en juego, es decir, en lo que estaban intentando crear, el Atlético no tenía muchos problemas en contener a Werner, a Món, a Kovacic, por cierto, Kovacic, hasta que fue sustituido, gran partido, rompiendo líneas con la conducción, me ha encantado, la única buena noticia, si es que hay alguna, yo por buscar, porque sé que habrán muchos fans del Atlético de Madrid, colchoneros que estarán viendo este vídeo, o que lo verán, y que pensarán, alguna buena noticia, alguna buena noticia habrá hoy en este partido, pocas, pocas, y es una buena noticia, que poco tiene que ver con la parcela deportiva, y es que tanto Món como Jorginho, han visto tarjeta amarilla, y no podrán estar, en la vuelta dentro de un mes, no podrán estar, pero yo diría que poco importa, son jugadores importantes, porque hoy han estado en el titular, pero saldrá Havers, saldrá otro, y qué más da, así es que, visto lo visto, el Chelsea estará cómodo, a no ser, y yo creo que, que será, que el Atlético plantea un partido, de manera diferente, porque si plantea, el mismo partido que hoy, lo más normal, es que el Chelsea, vuelva a ganar, uno o dos cero, sin mayor problema, sin mayor, básicamente porque, el Chelsea podrá anotar o no, pero el Atlético, si hace el partido que ha hecho hoy, no anotará tampoco, a mí el Chelsea hoy, jugando un partido inteligente, sin volverse loco, me ha gustado Marcos Alonso, por la izquierda, he visto a Werner, más tímido, de lo que le veíamos, en la Bundesliga, pero con mucha movilidad, actividad, Kovacic, es el jugador, que a mí, más me ha gustado, sé que tiene muchos críticos, y que mucha gente, no estará de acuerdo conmigo, pero a mí, un jugador, que te coge la pelota, y te la conduce, o te filtra al pase, pero es capaz, de ir superando líneas, y más en este tipo de partidos, en los que el rival, únicamente quiere defender, a mí, estos jugadores valientes, me gustan, y me motivan, y creo que tienen mucho, mucho, mucho mérito, quizás no es el mejor jugador, del planeta Kovacic, pero lo que sabe hacer, lo hace bien, lo hacía, en la etapa, en el Real Madrid, y en el Chelsea, lo sigue haciendo, con, con una solvencia, absoluta, es un jugador, inamovible en el once, da consistencia, da profundidad, en ocasiones se despista, en labores de contención, en defensa, pero bueno, creo que, con lo que aporta, en otras facetas, es una pieza importantísima, en el esquema de Tuchel, como lo era anteriormente, para Frank Lampard, de Atlético, ahora entraremos, en las estadísticas, pero de Atlético, muy poquito, lamentablemente, muy poquito, puedo decir, pero muy poquito, bien, en labores defensivas, han sabido, parar, especialmente, el pase filtrado, el de fuera, hacia adentro, lo han sabido contener, las diagonales de Werner, y de Mahon, la recepción de Giroud, lo han hecho bien, hoy Felipe me ha gustado, y Zavich, y hermoso, han estado contundentes, han estado solventes, pero claro, tanto va al cántaro la fuente, que al final se acaba por romper, los atacantes, lo dije antes, una pena que, tanto Correa, como Suárez, como Joao Félix, como Llorente, como Lemar, estén todos, prácticamente todos, menos Suárez, orientados, en una labor de, vamos a defender, y cuidado, no pierdas la pelota, cuando la tienes, que al final la pierdes, venga, vamos a la estadística, del choque, vámonos, venga, tiros a portería, remates, el Atlético, seis, y los seis, con muy poca, peligrosidad, el Chelsea, once, tampoco son muchos, la verdad, pero bueno, lo han intentado más, y tres o cuatro, sí que han sido, relativamente peligrosos, de los seis, del Atlético de Madrid, de los seis remates, en total, cero, entre los tres palos, esto, esto es lo peor, que le puede ocurrir, a un equipo, que remates y remates, aunque sea poco, y no seas capaz, de dirigir, la pelotita, a la red, luego se da gol o no, pero, tienes que, en noventa minutos, tres, cuatro, cinco ocasiones, tienes que tener, el Chelsea de once, cinco, entre los tres palos, y un gol, la posesión, sesenta y cinco, para el Chelsea, treinta y cinco, para el Atlético, que esto, ha quedado un poquito mejor, se ha maquillado, en el tramo final, del partido, porque Atlético, ha buscado más, la posesión, pero hasta el gol de Giroud, estaba en el setenta y dos, más o menos, veintiocho, escandalosamente, el partido, en lo que se refiere, a la posesión del esférico, estaba, del lado de los rondinenses, a mí me ha sorprendido, setecientos pases, por cuatrocientos, y saques de esquina, cinco, seis, cinco para el Atlético, seis para el Chelsea, lamentablemente, para Atlético de Madrid, cuando tenía que, presionar, a Mendy, el portero del Chelsea, con los saques de esquina, pues han sido saques, horrorosos, es que ni han llegado, a, a, a coger altura, así que, un partido, catastrófico, de Atlético de Madrid, pero, pero, otra buena noticia, es que el 0-1, a los colchoneros, les deja vivos, y que, simplemente, con un gol en Londres, un único gol en Londres, y empatas a la eliminatoria, lo que sucede, es que tampoco podemos obviar, lo que hemos visto, y lo que vamos viendo, esas últimas semanas, que el Atlético, no está acertado, que tiene algunas dudas, pero lo de hoy, no se puede explicar, por dudas, porque en defensa, han estado, solventes, y se tiene que explicar, por el planteamiento, de Chelo Simeone, que ha sido, ultra, para mí, para mí, ultra defensivo, y personalmente, no me ha gustado, yo quería ver, hoy, un Atlético de Madrid, sin desnaturalizarse, pero, yendo a por el partido, porque cuando tú, vas a por el partido, fuerzas al rival, también, a cambiar sus ideas, un poquito, ellos pueden pensar, el Atlético va a cerrarse, bueno, pues, empieza a atacar un poquito, que piensen, que tenga que cambiar, la táctica, sacude el partido, pero no ha sido así, compañeros, compañeras, veremos, qué sucede en la vuelta, de momento, lo dejamos aquí, quiero leer, vuestros comentarios, ya lo sabéis, muchas gracias, chao, chao, hasta luego.